te invito al curso para examen de admisión web y uso de la plataforma con vídeo guías y simulador de examen clases de zoom incluidas para el examen pad más información al final del vídeo en las tarjetas y en la descripción de este tutorial de este ejercicio nos dice que parte de la circunferencia representa el arco bc el arco bc dentro de la circunferencia esta que vemos está justo aquí esta pequeña porción nos preguntan de toda la circunferencia qué parte sería formado por únicamente esta sección para eso nos dan la medida angular de este lado que son 160 grados considerando que aquí es el centro entonces nosotros podemos utilizar lo siguiente para saber cuál es la medida correcta del ángulo formado por el arco bc si son 160 grados recordamos que aquí la mitad de una circunferencia medio giro serían 180 grados por lo tanto la diferencia que le restaría sería de 20 grados con esto deducimos el valor de angular del arco bc ahora sí si esta es la medida de 20 grados y recordar toda la circunferencia equivale a 360 grados entonces cuánto sería la proporción de 20 grados para esto tenemos que poner 20 cuánto equivale con respecto a los 360 es una proporción es decir una fracción obviamente son 20 grados y 360 grados de aquí podemos ir simplificando y si nos damos cuenta podemos sacar aquí mitad mitad de esto sería aquí 10 mitad de aquí sería 180 y nos vamos de esa manera mitad aquí sería 5 mitad de 180 sería 90 va llegando a 5 sobre 90 y te das cuenta que todavía tiene quinta entonces sacamos quinta aquí me da 1 y quinta de 90 sería 18 y ahí está la proporción del arco significaría una de 18 partes es decir un 18 de la sección total de toda la circunferencia señalamos al inciso b como respuesta correcta ahora en el siguiente problema de una figura que nos dicen que no está a escala tenemos los siguientes datos la figura viene normalmente de esta manera así entonces aparece aquí el segmento tenemos un cuadrado que está inscrito dentro de una circunferencia y nos dan los siguientes datos los cuales vamos a apuntar nos dice que el segmento a b es decir este segmento mide 8 unidades definidas el segmento hace que es éste mide 6 unidades bien definidas listo entonces tengo aquí que también está en mí de 8 y éste también me diría 6 me preguntan cuál es el perímetro de la circunferencia para el perímetro debemos recordar que la fórmula a la cual es el perímetro un círculo se le llama circunferencia y es únicamente 2 pi por r de lo cual hay que encontrar el radio hay que deducir cuánto vale r entonces para deducir r tenemos ya la figura y si me doy cuenta yo puedo trazar aquí una diagonal así y este diagonal como está pasando de un punto del segmento c hasta el segmento b y pasa por el centro entonces al saber esa diagonal tengo el diámetro y la mitad de ese diámetro será nuestro radio esa diagonal la podemos encontrar porque en mi figura lo que tenemos es esto un triángulo rectángulo 8 unidades acá arriba 6 unidades aquí me falta en este triángulo rectángulo el valor de c con el teorema de pitágoras podemos deducirlo recordemos que el teorema me dice c cuadrada esto es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces sería 6 cuadrado más 8 cuadrado aquí me daría 36 y aquí me daría 8 al cuadrado serían exactamente 64 con esto tengo el valor de c cuadrada y c cuadrada esto es igual sumamos esto me daría 100 ahora para quitar este cuadrado hay que extraer raíces a ambos lados de la igualdad y el valor de c sería raíz de 10 que sería raíz de 100 perdón que sería 10 ahí tengo este valor el valor de la diagonal que me interesa que es el segmento cb valdría 10 unidades como es exactamente el que cruza por el centro entonces la mitad sería su radio ya que 10 equivale al diámetro el radio entonces sería la mitad de ese segmento que es 5 y ahora sí con este valor de 5 puedo ya calcular nuestra nuestro perímetro para esta circunferencia veámoslo aquí perímetro es igual a 2 pi por el valor del radio que es 5 listo 2 por 5 me da 10 10 por pi normalmente en matemáticas y siempre se deja abreviada de esta manera entonces ahí tengo ahora sí el perímetro señalamos al inciso de como la respuesta correcta en la plataforma de profesor particular contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión universidad o preparatoria dicha herramienta se trata de una vídeo guía con simulador para examen de admisión al obtener este beneficio y acceder a la plataforma tendrás lo siguiente de forma general en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras temario de vídeos descargas ejercicios simulador de ejercicios y también simulador de exámenes en el temario te encontrarás los vídeo tutoriales referentes a la materia oa los temas referentes a tu prueba de examen de admisión dale clic en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección en la sección de descargas encontrarás todas las guías documentos en pdf y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono en el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios donde puedes responderlos a tu ritmo pero también te muestran en caso de que no puedas hacerlo retroalimentación en vídeo de cómo se resolvería dicho ejercicio finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro en la cual te muestran una simulación de examen incluso algunas requeridas por tiempo para que puedas darle solución a la prueba y estrés lo más entrenado posible no te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatoria compra tu código de acceso que van desde 350 pesos hasta 550 pesos a las universidades o preparatorias en la plataforma